saludos amigos muchas gracias por acompañarme hoy le mostraremos lo fácil sencillo y entretenido que resulta pintar un paisaje de agua cristalina primero comenzamos delineando el paisaje con una línea de aceite linaza mezclado con la trementina seguimos con la montaña con una variedad de colores azules en lo que se encuentra en el azul ceruleo mezclado con el blanco también el azul ultramarino mezclado con el magenta como podemos notar hay una degradación dentro de la variedad de azules podemos encontrar también el morado que es la mezcla de el magenta con el azul celeste luego procedemos a pintar la profundidad de verde esta profundidad la conseguimos con el verde talo gris mezclado con el siena sombra natural o el siena sombra tostada como podemos notar ya se empieza a sentir la atmósfera dentro de los planos y 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 una variedad de colores azules y amarillos entre los que se encuentran el amarillo limón el amarillo el amarillo anaranjado el amarillo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La naturaleza tiene un espíritu relajante Y en la medida que nos entregamos al paisaje La obra adquiere ese nivel de carrera Y en la medida que nos entregamos al paisaje Y en la medida que nos entregamos al paisaje Y en la medida que nos entregamos al paisaje Y en la medida que nos entregamos al paisaje En la medida que nos entregamos al paisaje Y en la medida que nos entregamos al paisaje Como podemos notar, mientras más se acerca al cielo La montaña más va adquiriendo el color del mismo Provocando un ambiente de frescura Y en la medida que nos entregamos al paisaje Y en la medida que nos entregamos al paisaje Y en la medida que nos entregamos al paisaje Y en la medida que nos entregamos al paisaje Y en la medida que nos entregamos al paisaje Y en la medida que nos entregamos al paisaje Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Nos veremos en una próxima entrega de Diálogo con la Naturaleza. Hasta pronto.